La Municipalidad de Pérez Celedón espera que en este 2022 queden instalados los semáforos en el conocido cruce de Liceo Unesco y también en Barrio Boston, ubicados en San Isidro del General. Así lo confirmó el alcalde Jeffrey Montoya durante su informe en la sesión municipal de este martes. Según indicó el alcalde, ya se cuenta con contenido presupuestario para hacer la compra respectiva de los semáforos, el cual está incluido dentro del presupuesto extraordinario que ya fue aprobado. Eso sí, indicó el jerarca municipal que es importante que se lleve a cabo la firma de un convenio tripartita entre la Municipalidad, Ingeniería de Tránsito y el COSEBI para realizar este proyecto que considera de suma importancia. La intención es colocar semáforos en la ruta 2 en el cruce de Liceo Unesco por la gran cantidad de vehículos que transitan en este punto y también el cruce de Boston, donde también se han registrado algunos problemas importantes y se registran presas y colisiones constantemente. El jerarca municipal indicó que ya se tienen los estudios técnicos por parte del Plan de Movilidad Segura y Sostenible que se realizó precisamente en el cantón durante el año anterior. De esta manera, se esperan colocar cuatro semáforos en cada uno de estos puntos, además de obras adicionales como aceras y demarcación vial, tanto horizontal como vertical. Se está trabajando propiamente para que se realice la firma de este convenio y que muy pronto se pueda contar con la instalación de estos semáforos. Este proyecto se esperaría que esté listo antes de que concluya este 2022.